Estamos en Cúcuta porque durante las últimas horas se han presentado protestas en la capital de Norte de Santander por parte de algunos representantes del sector de la salud. Ahí ya está en el lugar de la noticia nuestro compañero Richard Quiñones. Richard, ¿protestas con qué motivo? 12.52 minutos de la tarde. Muy buenas tardes de la capital Norte Santanderiana. Les contamos que estamos ubicados sobre las avenidas primera y segunda en la calle 15 en esta zona de frontera. Aquí en este punto específicamente en este dispensario de entrega de medicamentos se presentan algunos retrasos en donde ya los habitantes y los usuarios de la ciudad de Cúcuta están molestos porque no se entregan los medicamentos de forma oportuna. Vamos a hablar con las personas, a escuchar qué es lo que dicen, cuáles son sus molestias porque ya son varios reparos los que tienen las personas que llegan en muchas oportunidades aquí a este punto y no reciben asistencia. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su queja? ¿Cómo dicen? ¿Cuál es su queja? Ah, no, pues que uno aquí se demora demasiado para que leen cualquier cosa. Yo tengo dos meses de estar tramitando este medicamento y todo porque el médico se equivocó al recetármelo y ellos no arreglan nada. Tienen que arreglarles uno, como si uno fuera el culpable de que el médico se equivocara. ¿Qué medicamento es el que le tienen que entregar? Este es Montelucas. El médico que me lo recetó me dijo que era de por vida, que tenía que tomármelo y que no podía dejar de tomar. Yo tengo dos meses de no tomarlo. Un medicamento que requiere de tomar urgentemente. Vamos a hablar con otras personas. Cuéntenos cuáles son las problemáticas que se presentan. ¿Les preocupa a ustedes el tema del riesgo de contagio del coronavirus? Buenas tardes. Sí, claro. Primero, porque antes era un poco más organizado por el tema de la pandemia. Veníamos, entregábamos los récipes y nos los llevaban a la casa. Se evitaba aglomeraciones de personas. Por lo menos yo tengo la ventaja que vengo por mi abuela. Pero pues ya ve que hay muchas personas mayores que tienen que venir a hacer la cola, arriesgarse. Y pues igual no es beneficioso para nosotros. Muchas gracias por atendernos. No es beneficioso para ellos. Es incómodo y en algunas oportunidades es difícil. Vamos a seguir hablando con las personas que están ubicadas aquí en este punto, en este dispensario de entrega de medicamentos, para saber cuáles son sus percepciones, cuáles son sus quejas y preocupaciones. Muy buenas tardes. Cuéntenos cuál es su incomodidad. ¿Le entregan medicamentos? ¿No le entregan medicamentos? ¿Cuáles son sus problemáticas? La problemática es que desde ayer estoy esperando los pañales, desde la semana pasada prácticamente de mi mamá. Y me dijeron ayer a mi esposo que había mala administración, mala organización acá mismo. Entonces es una falta de respeto porque es una persona mayor de edad que necesita los pañales. Muchas gracias. Pues son parte de las quejas que se presentan en este dispensario de la ciudad de Cúcuta. El primero, el retraso en la entrega de medicamentos. El segundo, el riesgo de contagio de coronavirus y la entrega de otros servicios especiales. Pero más allá de eso, les contamos que en otras noticias, los veedores de la salud realizaron hoy manifestaciones a las afueras de la Procuraduría Regional por la falta de agilidad en unos procesos que están represados. La protesta fue generada, según los veedores ciudadanos, por el represamiento de denuncias que han hecho las comunidades a los organismos de control y no recibir respuesta a estas solicitudes. Los defensores de lo público piden claridad en materia de contratación, destinación de recursos y demoras en trámites administrativos. Están rechazando toda la corrupción que hay en la parte de la salud y no ha pasado nada. Se hizo requerimiento a la Procuraduría Nacional y no ha pasado nada. Entonces, lo que está pidiendo la ciudadanía y nosotros acompañándolo como veedores de derechos humanos y de salud, que por favor le pongan atención a la salud del departamento, que el hospital está colapsado. Se acaba de anunciar por parte de la Contraloría que tres EPS están concentrando el 60% del más del 8000% de elevar el exceso de recobros de los medicamentos en Colombia y también denunciando la relación de la corrupción que hay con el sector público, el sector privado, caso Coca-Cola. Los sindicatos, veedores de la salud y los informales también se hicieron presentes, quienes en medio de la jornada denunciaron problemas en el sistema de salud, la falta de ayudas durante la pandemia y el aislamiento obligatorio. Estamos aquí en pie de lucha y diciendo al señor Procurador que necesitamos que actúe, que actúe por favor ante todas las denuncias, que necesitamos respuesta con tu neta. Por su parte, el ente investigador analiza las diferentes denuncias hechas por las comunidades y esperan que en los próximos días da respuestas a cada uno de los requerimientos interpuestos, aportando transparencia a los diferentes procesos que se han radicado. Les contamos además que a esta hora estas personas están buscando que se dé agilidad en estos procesos que están represados, pero seguimos hablando de lo que ocurre aquí a las afueras de los dispensarios. Quiero seguirles mostrando el panorama, más personas están llegando a esta hora. Muy buenas tardes, cuéntenos, ¿desde hace cuánto está usted aquí? ¿Le están atendiendo bien? ¿Hay algún tipo de retraso? ¿Cómo está el proceso que viene a adelantar el día de hoy? Bueno, yo estoy parado aquí hace más o menos 10 minutos, vengo a reclamar la medicina de una cliente, sí, yo soy domiciliario, pero la cliente me mandó a reclamar una medicina que ya pidió hace un mes, en el mes de septiembre, aquí está pues la orden del mes de septiembre y aún no le ha llegado nada a la casa, entonces me envió para pedir lo del mes pasado y lo de ese mes. Exacto, sí señor. Pues el represamiento de medicamentos más problemáticas que se suman a las afueras de los diferentes dispensarios en la capital norte santandereana, es el panorama que se presenta aquí a esta hora, desde la ciudad de Cúcuta para Oriente Noticias, Richard Quiñones, estamos informando, continúen ustedes con más información en estudio.